Les cuento que lo ubicaron en tiempo y espacio a Diosdaito Cabello. Él creyó que no le iban a decir nada porque el otro habla del amor, la paz. Daniel Aviv, un saludito por cierto, una persona que está haciendo un gran movimiento y por supuesto vale la pena que llegue a nuestro país a dar esas motivaciones maravillosas que da, pero él mismo centró a Diosdaito muy elegantemente. Diosdaito ni siquiera se lo esperaba. Diosdaito dijo, vamos a ver qué dijo de este porque ya no tiene de qué hablar en su programa mucho de medio pelo y dijo, vamos a ver qué se va a sacar de esto. Pero Daniel, Daniel Aviv, supo ubicarlo y decirle, mira, esto va de esta manera, no te equivoques. Vamos a decir frases de las que este personaje dijo. Diosdaito cabello desubicado totalmente. Y obviamente, esto fue seguido, la respuesta de Diosdaito, gritos sin argumentos. Cuando la gente grita, yo lo he dicho múltiples veces, es porque no tiene argumento válido. Y obviamente, ni Nicolás, ni Diosdado, ni Maduro, ninguno de estos señores tienen un argumento que realmente uno diga, vale la pena. Pero, Diosdaito cabello a Daniel Aviv, ¿quién habrá contratado todo crecido, no? Pero ¿saben qué es lo bonito de esto? Cuando al crecido, lo dejan sentado. Y bien que lo supieron dejar sentado. Ante la emisión de su programa con el rating más bajo de la historia en el mundo, el diputado, cuestionado, que no se explica cómo llegó a eso, y vicepresidente del partido del PSU, del partido de los perezosos, Diosdaito, Diosdaito, planteó interrogantes sobre la visita del empresario de COAX Internacional, Daniel Aviv, a Venezuela. Que es un gran honor que este señor viaje a nuestro país. Que este joven viaje a nuestro país. Y más, la campaña que tiene, que realmente se la aplaudimos, no como la campaña de Diosdado, de Nicolás, que es puro chouceros y se creen por allá. O sea, mejor dicho, vamos por partes, dijeron por ahí. La primera, lo que dijo Diosdado para esperar la respuesta de Aviv. En un tono crítico, Cabello expresó su curiosidad, porque este señor ha dicho verdades sobre el régimen y ha dicho lo que es. Señor, que preguntan, ¿Quién es ese Daniel Aviv? ¿Qué hace ese tipo? Un predicador. Nicolás sigue siendo presidente. ¿Vas a caminar por la calota? ¿Quién habrá contratado? Hay que averiguar. ¿Quién lo trae? Solo como cultura general. Posteriormente, Aviv se expresó a través de sus redes sociales la respuesta a Cabello. Y la respuesta ubicándolo en tiempo y en lugar. El escritor y conferecista Daniel respondió a las palabras de Diosdado asegurando que sus declaraciones no lo mueven. Su visita va a seguir. Pero a los que sí movieron fue al régimen de Nicolás. Los movió. Solo el hecho de que este señor se viniera a presentar a Venezuela los hizo brincar y saltar, ¿no? Porque representa democracia, representa libertades, algo que estos señores no tienen. A través de su cuenta de red social, Daniel comenzó diciendo, bueno, en mi derecho a poder expresarme como ciudadano libre, algo que en Venezuela no se da, quiero aclarar, esto lo digo yo. Le quiero comentar lo siguiente al señor Dioldi que me mencionó días anteriores, días recientes, mejor dicho, en un programucho, él es muy decente, él no dice lo que es un programucho de tres gatos. Como primer punto, soy escritor y conferencista, no soy predicador. Como que ya va, o sea, todos sabemos que Diosdado sabe lo que es, solamente hace su show de tres gatos. si me quiere llamar predicador, entonces soy predicador de los derechos, de las libertades, del amor, de la unidad, y siguió diciendo, luego recordó a Cabello que pidió averiguar quién era y él le respondió, no, yo voy solo para evitar cualquier inconveniente, voy con todo el amor y las ganas del mundo. en toda Venezuela no hay una sola empresa que tenga un contrato conmigo, digo esto para ahorrar inconvenientes. Del mismo modo, explicó que no tiene interés en hacer alguna presentación en el país careviño para beneficiarse económicamente y que su única intención es llevar su mensaje a los venezolanos sin... que están pasando por una situación que todos sabemos. Jamás nunca pensé en ir a Venezuela realizar una conferencia debido a que Venezuela puede ser el poder adquisitivo debido a una gestión pésima que es la del régimen de Miraflores. No tienen el poder económico para poder costear esto. Finalmente recordó que mantiene su búsqueda por muchas situaciones y que va a hacer todo lo posible para ayudar porque su trabajo es ayudar. También de acuerdo con su mensaje de que Venezuela Venezuela es un país libre entonces no tengo pensado interrumpir mi visita. O sea, lo dejó en el sitio. Pronto estaré en Caracas y por qué no en la Carlota caminando tranquilamente, cómodamente. Obviamente no se hizo esperar la respuesta del señor Diosdado Cabello que me causa que me causa particularidad que no supo responder con absolutamente nada sino dijo unas cosas que no tienen sentido usando las palabras y gritos de ellos por eso cuando la gente grita es porque no tiene no tiene carácter y tampoco tiene justificativo no sabe cómo debatir ante una verdadera persona y terminó con nosotros venceremos. Para no decir la palabra que usó Diosdado Cabello muy desubicado. Gracias por compartir gracias por multiplicar gracias por extender por ser parte de esta hermosa familia unirse en este llamado libertad la frase del momento la frase del día dice de la siguiente manera no hay mejor momento que este para empezar a hacerlo así que hazlo sí tómate tu tiempo ahora mismo planifícalo y hazlo así tengas que empezar con una mesa pequeña así tengas que empezar en la calle con tres cosas pero esas tres las puedes volver cuatro esas cuatro las puedes volver seis esas seis las puedes volver diez esas diez las puedes volver quince y vas creciendo hasta lograr eso que tanto te estás buscando hacer nunca olvides estas palabras este es mi mensaje para estas horas del día gracias de verdad por llegar hasta este punto suscríbete un abrazo y hasta una próxima